Tanto soñaré contigo, se me ha prendido en el alma Todo el sol amanecido, quemándome las entrañas Todo el sol amanecido, quemándome las entrañas Despierto desconsolado, abrazándome al silencio Al sentirme abandonado, sin entregarme a tus besos Ay, corazón, no voy sin tu amor Déjame que te recuerde con todo mi pensamiento Déjame que te recuerde porque olvidarte no puedo Mi locura de adorarte se ha vuelto miel en mi pecho Y después de tanto amarte, re enamorado me siento Y después de tanto amarte, re enamorado me siento En vano sigo pensando en encontrarte de nuevo Para quedarme en tus brazos, anochecido en tus sueños Para quedarme en tus brazos, anochecido en tus sueños Ay, corazón, no voy sin tu amor Ay, corazón, me voy sin tu amor Porque olvidar entero puedo Gracias, gracias